La inseguridad se ha convertido en uno de los temas más complejos a resolver para nuestras autoridades. En aras de buscar una alternativa de solución, la Central Única de Rondas Campesinas del Perú presentó una propuesta al alcalde de La Esperanza, Daniel Marcelo, para convertir a las juntas vecinales y comités de seguridad ciudadana en rondas urbanas. Y nos hemos puesto a disposición, si así lo crea conveniente, la implementación de la ronda urbana a través de las juntas vecinales y comités de seguridad ciudadana en rondas urbanas. Las rondas delincuenciales lo vamos a identificar muy rápido mediante el emparonamiento de la ronda urbana. Por manzanas tiene que pararse todo, y ahí vamos a ver quién sale a patrullar con nosotros y quién se corre, o quién se esconde, o quién ya no está, quién se desaparece. Tras oír esta posibilidad, el alcalde Daniel Marcelo sostuvo que la propuesta presentada por las rondas campesinas debe ser evaluada por especialistas, a fin de determinar si no existe impedimento legal para la creación de rondas urbanas en su distrito. Vamos a revisar nuestras normas, si las normas no impide que podamos nosotros, porque también tenemos una autonomía, si no nos impide eso, tampoco significa que no podemos crearlo. Entonces, por eso digo, vamos a revisar nuestra normatividad, y si es que no hay ningún impedimento para que nosotros podamos trabajar en el tema de lo que son las rondas urbanas, lo vamos a hacer. Sin embargo, la autoridad no descartó que a través de un convenio u otras posibilidades, se logre hacer viable esta propuesta. Durante el diálogo también se dejó entrever que los ronderos no contarían con herramientas suficientes para luchar contra las bandas organizadas de criminales, que existen no solo en La Esperanza, sino en todo el país. Vamos a consultar a especialistas en el tema, porque tampoco lo que nosotros queremos es que también forzara la ley. Ahora, dentro de lo que son las instituciones, hay mecanismos para poder trabajar, los convenios que se pueden hacer, yo entiendo que las rondas campesinas tienen su personería jurídica. La central única de rondas campesinas en nuestra región cuenta con 900 bases y más de 70.000 integrantes.